Rendición de cuentas 2014 El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas 2014, el 19 de marzo. Las actividades comienzan a las 2 y 30 de la tarde, con un pregón que da paso a la Rendición de Cuentas a las 4 de la tarde, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Rendición de Cuentas 2014